Yo les dije que íbamos a conocer a este hombre increíble que tiene 93 años, que es médico, también es economista y que vino a la Argentina a realizar un doctorado, a recibir un doctorado en la Universidad del SEMA. Bueno, vamos a conocer la historia del hombre que logró erradicar la desnutrición infantil en todo Chile. Lo que ha pasado es un proceso que tiene una larga historia y que comienza desde mi persona en el año 1954 cuando me recibí de médico. Y en esa época Chile era un país extraordinariamente pobre, yo diría de los más pobres de toda la región de América Latina. Con una desnutrición que ancestralmente se venía repitiendo y eso dañaba especialmente a la población infantil. El problema se producía entre las últimas semanas del embarazo y en los primeros dos o tres años de vida. De modo que en aquella época, a los 15 años de edad ya se había producido más del 60% de las muertes. Los que se morían eran niños y eso daba a quien nacía en aquella época que las expectativas de vida en Chile no pasaban de los 32 años. Y la primera solución era ver la forma de prevenir el daño al niño en los primeros periodos de la vida. Y esa pareció ser la verdadera solución porque cuando se comenzó a implementar entonces unos programas de control del niño sano que se fueron extendiendo poco a poco a nivel de todo el país, las circunstancias cambiaron. Y hoy Chile es otro país. Antes los chilenos eran chiquititos y de piernas cortas. Ahora están creciendo más como si fueran personas normales. Y si uno logra prevenir ese impacto y ese daño en los primeros años de vida, esos niños crecen y llegan a ser adultos con condiciones normales. Es decir, uno logra un país en que el recurso humano está en el emne, no ha sido dañado. Y ese recurso humano es fundamental para el desarrollo del país. Cuando uno habla con los políticos, por ejemplo, claro, lo entienden y están dispuestos a colaborar para salir adelante. Y cuando les advierte que los resultados se van a demorar y que no lo van a ver ellos, sino que la próxima generación, entonces hasta ahí llegan. Y eso produce el estancamiento del proceso. Debo reconocer una satisfacción enorme. Porque también yo pensaba que no iba a alcanzar a ver los resultados de lo que estaba planteando. Pero me ha tocado vivir más de la cuenta, yo diría. Yo ya tengo 93 años y he tenido entonces la suerte de ver cómo el país ha cambiado. Para mí es una satisfacción que no me la quitar nadie. ¡Gracias!